Hola, Me Suena Lovers, ¿cómo están? Soy Giovanna Fuentes y les quiero mostrar un poquito del detrás de cámaras de esta historia, Me Suena. La historia de esta ocasión se llama Lobo. Mi personaje se llama Magda y les voy a contar un poquito de lo que podemos ver por acá. Ven, nada más. Buenas, buenas, buenas tardes. Estoy grabando su preciosura de cámara. Chequen nada más esto. ¿Saben por qué sale tan bonito la imagen? Porque tenemos de lo mejor. Sinceramente, están padrísimas. Miren, les voy a enseñar un poquito por acá atrás. Y esa parte de atrás que ven es una manta negra. Eso es para hacer que el set se pueda ver de noche, de día. De verdad que aquí la magia de la televisión hacen que todo, todo, todo se cambie. O sea, si estamos de día puede ser de noche. Eso es lo que me encanta. Bueno, por aquí, estos son los micrófonos. Estos los ponen arriba para poder captar el sonido de todo lo que estemos hablando. Bueno, vamos a enseñarles un poquito más. Mientras, bueno, vean primero el caserón. El caserón que tenemos es impresionante. Miren, hasta tienen acá para los refrescos. Vean, vean, vean la escultura acá. Aquí estamos con el set. Vean qué bonito. Qué bonito. Bueno, mi personaje se llama Magda. Ya lo conocerán. La verdad es que no me caí nada bien. Pero son de esos personajes que ustedes, bueno, no sé, como actriz lo disfrutas muchísimo. Porque tiene una ambición, pero también no es mala persona. O sea, yo digo que no es mala persona. Yo digo que ella solamente es un poquito ambiciosa y ella quisiera ascender a un mejor lugar y a costa de todo. Y no se da cuenta de que también está siendo engañada. No, les cuento. Por acá está el área del vestuario. Vean. Ahí estamos. Hola, hola, chicas. Hola. Ya robé aquí cámara, por supuesto. Vean a mi sesión. ¿Qué cosa? Miren a quiénes me encontré por aquí. Hola. Hola, chicos. Está retemoderno eso, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, pues yo manejo la tecnología nomás. Vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Estamos muy bien. Le estamos pasando padre. Hoy nos tocaron muchísimas escenas. Cañón. ¿Cómo siguen? O sea, lo que nos falta. Lo que nos falta por grabar. Unas 20 escenas para que vean. Todo para ustedes, regalándoselos, para que lo disfruten. Les encanta. Ella es mi tocaya. Ya somos tocayas. Somos Giovanna. Giovanna's Power. Pero en el personaje, Carolina y Magda. Y Magda. Oh, miren. Ya lo miren. Bueno, voy a enseñarles un poquito más. A ver. Vean esto. No, 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 no. De verdad que sí. Nos lucimos esta vez con el set. Y bueno, pues espero que lo disfruten mucho. Y bueno, recuerden, soy su amiga Giovanna Fuentes. Me pueden encontrar en Instagram como Giovanna Fuentes con doble S. Les mando muchos besos. Disfruten todo. Ahí está, el lobo. Hola. Eso. ¿Cómo estás? Vamos a esperar. hoped você se encontra. by. get answered. Ah. Buen año. qué.